Y bueno mis queridas socias, llegó uno de los momentos que más nos gusta del fútbol a todas las mujeres. Estamos en plena euforia futbolizada por las eliminatorias de Rusia 2018 y vale la pena recalcar este conteo de los jugadores suramericanos más guapos y sexys de nuestra región. Así que comenzamos con este conteo en descenso en 3, 2, 1, preparadas. En el número 10 tenemos a nuestro centrocampista ecuatoriano, Pedro Quiñones, que encanta por su velocidad, definido cuerpo y pompis, muy, muy voluptuosas. En el número 9 está el chileno Mauricio Pinilla, que roba suspiros a cualquier mujer. Con ese bombón nos sobran las palabras. En el 8 tenemos al carioca Neymar. Nos cautiva con su cuerpo delgado, pero pura fibra, sonrisa encantadora y una belleza exótica. En el número 7 tenemos a otro ecuatoriano, casado, molesta pero no impide admirarlo. La afortunada es una de las mujeres más sexys de Rusia. Él es nuestro guayaquileño corpulento, Cristian Novoa. En el puesto número 6 de la tierra gaucha, el albiceleste Fernando Cago. De ello, ¿verdad? En el 5, el también argentino, muy querido, siendo indispensable para su selección, el piojo Leonel Messi. Y continuamos con una adquisición del Real Madrid con cara de niño, billetera de hombre. En el puesto 4 está James Rodríguez, de Colombia. El top 3 se lleva el chileno Alexis Sánchez, de 27 años, que encanta y enamora con su acento. Quien roba así muchos suspiros. En el top 2 viene otro auraucano y es Claudio Bravo. ¡Qué paz en Chile que se están embelleciendo! ¡Qué bonito! Y en el puesto número 1, no es de Argentina, no es de Brasil, no es de Colombia, ni de Ecuador. Es de Paraguay. Nuestro futbolista sudamericano más sexy es... Roque Santa Cruz, de este guaraní. Si hay para todas mis queridas socias, ¿ustedes qué opinan? ¡Qué calentura en este lugar de chiquito! Yo estoy, Marta, esta es la bondad. Ya atrásito está mi abanico. ¿Puedes pasármelo? Gracias. No, no, no. Buenos cuerpos, ¿para qué? Buenos cuerpos. Es verdad, es verdad. Está más o menos. Pero yo creo, antes me hubiera puesto a seleccionar y yo te seleccionaba a otro. Para mí falta el más importante. ¿Quién? ¿Cuál? Tuco, alto, hermoso. Felipe Cachero, papá. Qué rico, porque me pensaba que era Marcelo. No, y ¿sabes qué? Les voy a decir algo que también dice que llama mucho la atención y nos hace ver más sexo. La billetera. Ah, la billetera. La billetera también. Bueno, yo solamente me aprivo unos sentimientos a la hora del amor. Qué grande. A ver, chicas, chicas. Y sobre todo a la retaguardia. Chicas, chicas en el Exista. ¡Ahora!